¿Qué es lo más corto posible? Entonces los dientes quedan flojos de por vida, se dañan si los dientes quedan, son tratados con ortodoncio durante muchos años. A la vez puede uno provocar problemas en la estructura de las encías, periodontitis y enfermedades de las encías, desangrado perdurable, infecciones y todo esto. Lo ideal es que dure un año, año y medio con una buena técnica. Gracias. 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 Gracias.